José Fina, buenos días para ti de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Señores, hay cosas que guindando parecen vainas, pero vainas no son. Cuando me refiero a esto, estoy hablando... Podemos decir colgando. Podemos en este momento hablar de John McAfee, que es británico-americano y que fue apresado en Puerto Plata a través de... Bueno, la Procuraduría confirmó que McAfee fue repatriado a Reino Unido, país del que también tenía la nacionalidad, tras confirmar con las autoridades de Estados Unidos en la República Dominicana que este no tenía orden de arresto ni de extradición por parte de la justicia norteamericana, cosa que no era igual para la británica. Por eso lo mandan a la policía británica. McAfee viene de Bahamas o de Bahamas, como ustedes lo quieran llamar. De Bahamas, él viene acompañado del alemán Robert Whitefield, del bahamero Oral Thompson, del norteamericano Richard Allen Gibson, del haitiano Vanner Loewis, él y su esposo. Aquí, John McAfee viene con armas de guerra. Entiéndase, armas de guerra son aquellas que el calibre es inferior a lo establecido por la ley número 36 expedida en el año 1965, 18 de octubre específicamente. Especifica cuáles son las armas de guerra y cuáles son las armas normales que pueden traer. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted viene a la República Dominicana o a cualquier otro país y usted tiene armas que son para protección, hay un procedimiento que se hace habitualmente, que es reportar todas las armas que usted trae. Esas armas se le lleva a aduanas junto con migración y son guardadas hasta que usted se va del país porque usted no tiene el permiso ni la regularización para utilizarla en territorio dominicano, al menos que no tenga una licencia expedida por cacería. Pero en el caso de John McAfee, él ha hablado a medios de comunicación, específicamente a Jaime Rincón. En la entrevista que él le hace, que le hace Jaime Rincón a John McAfee, John McAfee hace revelaciones que no sabemos si son sensacionalistas o si son reales, pero de algo sí hay que ser real. John McAfee es un hombre de negocios. Su título es de businessman. Es un hombre de negocios. Pero aparte de eso, John McAfee es un desarrollador de programas de computadoras donde se ha instalado un antivirus que ha sido uno de los antivirus más importantes en la historia de la computación dominicana e internacional. Digo dominicana porque aquí casi todos los sistemas tienen la protección antivirus McAfee. ¿Qué pasa? John McAfee, que maneja todo lo que es ciberseguridad, dice que la detención de él en República Dominicana se debe a informes que ha proporcionado la CIA con conexión de autoridades dominicanas, pero que esto viene a dar al traste con el último viaje que él hizo a Bahamas donde específicamente él se refiere a Paul Roll que dice que es un jefe de policía en Bahamas y que él tiene pruebas y los reveló en un diario de Bahamas que este hombre se estaba haciendo de dinero a través de ilícitos. Él dice que Paul Roll llama a las autoridades a República Dominicana, le dice que McAfee viene repleto de drogas, es lo que dice McAfee en la entrevista, que viene repleto de drogas y que por eso más de 2.000 agentes lo sorprenden cuando él la atraca en el puerto, en Puerto Plata. Atracar no es de atraco con pistola, atracar es la embarcación que llega a la terminal portuaria de esa zona. Él dice que ni siquiera le dieron chance de él registrar las armas que tenía, que son armas de alto calibre, él señala que sí, que tenía esas armas, pero que no le dieron chance ni siquiera de él reportarla a aduanas. De ahí lo agarran, dura unos días preso, preso no, detenido, y es repatriado. Pero él está dolido porque dice, las autoridades dominicanas específicamente señalan al gocero de la policía, no deportado, repatriado. Él es británico-americano. Como no tenía nada con la CIA en Estados Unidos, lo mandan directamente. Él acusa al vocero de la Policía Nacional de ser un agente de la CIA. Específica de la CIA porque él es que hace contacto o hace contacto a través de correos electrónicos y de la vía telefónica, Paul Roll, pero realmente lo que hace el vocero de la policía es recibir una denuncia de una autoridad de Bahamas que dice que ese yate viene repleto de drogas. Y cumple con su trabajo. Verdaderamente, verdaderamente la CIA, la CIA o alguna institución estableció y tiene una alerta buscada, señalada y metida dentro de las redes donde está pidiendo la captura de John McCarthy. Eso es lo que hace la autoridad dominicana. El capítulo 4 en su artículo 32 y el capítulo 2 en su artículo 16 de la ley 36 del 18 de octubre del 1966 es muy clara y dice que todo aquel que tenga o que haya tenido riña con la justicia o que tenga algún impedimento o que sea solicitado por las autoridades, pues no puede portar armas. En el caso de John McCarthy, John McCarthy viene con estas armas. Hay una alerta a nivel internacional es detenido, repatriado y cuando lo mandan a esa parte ahí, él dice muy claro, yo no tengo problema cuando me devuelvan mi yate y mis perros que por cierto hoy la Procuraduría General de la República señala que su yate y sus perros se le entregaron a sus abogados, no lo tienen las autoridades dominicanas entonces los abogados tienen el yate y los perros bueno, no tienen el yate como lo tienen en un lugar y los perros la custodia y los perros lo tienen en una veterinaria me dice que uno me dice que uno de los perros le dio una carrera a Candido Simón saludos para ti hermano uno de los perros porque son pastores alemones yo me imagino que lo tendrán en un hotel porque esos perros con el estilo de vida no, no, no una veterinaria no, un hotel veterinario sí, porque el aire acondicionado pero está bien no es a eso que vamos aquí hay aquí hay ¿qué ha dicho John McAfee? John McAfee ha dicho John McAfee ha dicho John McAfee ha dicho que próximamente estará revelando importantes correos que demuestran que en República Dominicana los actos de corrupción están arropando a las principales autoridades solamente decir ojo con John McAfee especialista en ciberseguridad pero además además la Procuraduría General de la República ponga ojo porque recuérdese que acaba de renunciar el gobernador de Puerto Rico recuérdese que los Wikileaks hicieron también que muchos perdieran hasta procesos eleccionarios pero además Brasil, Perú, El Salvador y otros países han sido fe constante de que los correos de que la ciberseguridad se ha vuelto un aliado para los que quieren verdaderamente hacer detonar una bomba de tiempo y sabemos que República Dominicana no es la excepción y que la corrupción a nosotros nos campea y si John McAfee dice que tiene esos correos es posible que todos tengamos que salir antes que nos aprecien de la ciberseguridad y que la ciberseguridad se ha vuelto Gracias.